Daniela, ¿qué novedades hay y por qué la convocatoria de esta nota? Buen día. Hola, buenos días. Sí, era para informar más que nada a la ciudadanía que el día viernes de la semana pasada se procedió a la clausura de un taller en el Barrio Sur que se dedicaba específicamente al lavado y reparación de fumigadores. Este taller se encuentra ubicado en calle Elisa Iyer, de nuestra ciudad. En reiteradas oportunidades, el día viernes fue la tercera vez que se procedió a la clausura de este lugar. Una había sido el año pasado, otra a mediados de abril. Y el viernes de la semana pasada se procedió por tercera vez a la clausura de este taller. ¿Esta última, esta tercera, es una clausura definitiva o es una clausura por un tiempo más prolongado? La primera, la que se hizo el año pasado, fue una clausura con un periodo de tiempo para que él regularice la situación. Cuando hablamos de regularizar, hablamos de habilitar, ya que el lugar no está habilitado por el municipio. No se cumplió en ese momento, se volvió a proceder a la clausura en abril y el día viernes, con la insistencia de los vecinos, hemos tenido muchísimos reclamos de parte de los vecinos del barrio, se procedió nuevamente a la clausura. El día viernes se clausura, el día sábado se rompe la faja y se vuelve a ingresar, lo que nos habilita para el día de ayer volver a clausurar y pedir colaboración de parte de la policía. ¿Por qué el lugar no está habilitado en principio? No está habilitado porque no lo permiten las ordenanzas vigentes. Al dedicarse al lavado y reparación de equipos de fumigadores y encontrarse en la planta urbana, nosotros lo tenemos prohibido por ordenanza, entonces cuidando el tema de la salud de los vecinos y de la ciudadanía toda, no nos permite habilitar en el lugar donde ellos se encuentran ubicados. Por ese motivo se solicita que venga y regularice la situación, más que nada para ver si se puede trasladar a otro lugar, ya que en ese lugar genera conflicto y no está permitido. ¿Han tenido problemas de salud? ¿Los vecinos ustedes tienen, con respecto a este tema, ¿tienen novedades? ¿Estuvieron en contacto con los vecinos? Sí, hemos tenido, primero de parte de la policía, hemos tenido las copias de las denuncias de los vecinos, ya que varios de ellos se han hecho la denuncia en la comisaría local en abril, cuando se procedió por segunda vez. Y en esta ocasión también hemos tenido algunas notificaciones y estamos a la espera de resultados médicos de parte de algunos vecinos que, bueno, que aluden problemas de la salud, sobre todo respiratorios y algunos, digamos, dermatológicos, ya que tienen algunos brotes en partes de su cuerpo, aludiendo la contaminación que genera el funcionamiento de este taller en esa zona de la ciudad, ya que, bueno, mucho de las reparaciones y los lavados de los equipos se efectúan en la vía pública. Estamos hablando de personas mayores de edad. Hay tantos mayores de edad como niños también involucrados. Hoy, al hacer la denuncia de los vecinos, ¿actúa fiscalía? Las denuncias que los vecinos realizaron en la comisaría fueron elevadas a la fiscalía, al municipio se le pidieron las notificaciones del expediente en cuanto a las actuaciones que tuvimos y estamos también a la espera de una respuesta de parte de la justicia, ya que el tema, si no me equivoco, en abril fue elevado en su momento a la fiscalía. ¿Qué tipo de relación tienen ustedes con el propietario, con el dueño del lugar, como para buscarle una salida a partir de ahora, por lo menos si no se pudo hasta ahora, a partir de este momento, buscar algún tipo de solución? Sí, nosotros, a ver, que quede claro, tenemos dos objetivos. Primero, cuidar la fuente de trabajo de las personas que trabajan allí y segundo, preservar la salud de los vecinos. Por eso estamos a la espera de una reunión con el propietario para que nos brinde una segunda alternativa a ver si se puede trasladar, qué posibilidades tiene de poder alquilar otro galpón en otro lugar de la ciudad, que esté fuera de lo que es la planta urbana y así poder preservarlo, que son las fuentes de trabajo y no interrumpir en su economía y también preservar la salud de los vecinos. ¿De qué manera hoy se está controlando el lugar de que la persona no vuelva a abrir el galpón para trabajar? La ordenanza nos permite pedir colaboración de las fuerzas públicas a que sí, bueno, estamos en contacto con la comisaría local que nos está brindando servicios en este momento. ¿Qué pasaría con otras situaciones como, por ejemplo, el caso de la cooperativa o quizás otras industrias que todavía funcionan dentro de la ciudad? ¿Cómo están dentro de la ordenanza situaciones que por ahí son similares a este taller, digamos? En primera instancia hay muchas industrias que están trabajando dentro de la ciudad y cuentan con una habilitación municipal. Eso en primera instancia para resaltar que tienen habilitación y este lugar no cuenta con habilitación. ¿Esa sería la primer diferencia? La primer diferencia. Y segundo, bueno, tenemos una ordenanza y también hay un ministerio que a nosotros nos controla como municipio, que es el que nos impone pedir todo lo que son los planes de traslado para poder seguir funcionando dentro de la ciudad. Hay algunas, digamos, normativas que tienen que cumplimentar y también presentar al municipio, que no se lo pedimos nosotros, sino que lo piden el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia y muchas veces, como es el caso de INFA, la justicia, que es un caso que está judicializado, tienen que presentar los propietarios un plan de traslado, decirnos, bueno, en 5, 10 o 15 años nosotros nos vamos a ir de la ciudad y el plan de traslado es este. Primero se trasladan los galpones, lo que tengan que trasladar, pero mostrar una intención de que se van a ir de la ciudad. ¿Y ese plan de traslado, esa intención la tienen ustedes, de parte de las industrias que hoy todavía están dentro de la ciudad? Por ejemplo, lo que es la cooperativa, para ser más específicamente, sí, hay un plan de traslado presentado en el municipio.